Pues sí, estamos de vuelta con un presupuesto en el canal y por supuesto teniendo el equipo encima de la mesa, es el que estáis viendo justo detrás mía y esto ya se está volviendo casi una costumbre, casi salimos a un equipo a la semana y ya sabéis que eso es gracias a vosotros y al apoyo que le estáis dando últimamente al canal. Y por cierto, esta configuración yo ya la consideraría de gama alta, lógicamente para jugar en 1080p y 1440p, monitores con alta tasa de refresco, pero también se puede jugar considerablemente bien en 4K, ya depende del título, pues igual tendrías que ajustar la calidad gráfica, pero yo lo considero perfecto para monitores en 1440p y de 144Hz como en mi caso, pero es que no solamente sirve para jugar realmente bien, sino también para editar en 4K, para hacer streaming, así que bueno. Empezamos con el vídeo y como siempre ya sabéis, os dejo en la descripción la configuración completa, os dejaré también otras configuraciones más económicas, pero te animo a que te quedes a ver el vídeo porque una configuración nunca es cerrada, me voy parando componente por componente y te digo donde igual necesitarías un poquito más y sobre todo en este caso, donde te podrías ahorrar dinero para ajustar la configuración a tu medida, porque igual no necesitas tanto en alguno de los componentes, así que vamos allá. El procesador que he montado es el Ryzen 9 3900, idéntico al X y el XT en cuanto a núcleos e hilos, es decir, tenemos 12 y 24, la diferencia está en el TDP de 65W más baja, si esto también se traduce en unas frecuencias algo más bajas, en la base de 3,1GHz y en la turbo de 4,3. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta de este procesador y es que no te lo vas a poder comprar de manera independiente en su caja y con el disipador, entonces alguno me dirá, bueno, entonces ¿por qué lo metes en el presupuesto? Porque sí que se puede comprar desde hace poco, desde hace un par de meses en CoolMod, que así es como me hice yo con este procesador, merece realmente mucho la pena, porque por ejemplo, puedes hacer un pack con estas B450 de Asus, que ya es una placa suficiente para ese procesador, por 450€, es decir, por un poco más de lo que te vale el Ryzen 9 3900X y como digo, haciéndole un overclocking, pues muy muy normalito, ya tiene prácticamente el mismo rendimiento que en un Ryzen 9 3900X. Digamos que el peaje de este procesador es ese, no tener la caja y no tener disipador, pero si esto no te importa, es una inversión realmente buena, de hecho es el procesador que yo estoy usando y yo le doy mucha caña, edito en 4K, es cierto que últimamente hago poco streaming, pero me quiero poner a ello y bueno, la verdad que como digo, es un procesador que merece mucho, mucho la pena. Volvemos a lo mismo que pasa siempre, realmente para jugar a videojuegos, si tú lo que vas a hacer es jugar a videojuegos y después navegar por internet, un uso ofimático, no vas a necesitar un procesador así y yéndote directamente al Ryzen 5 3600, que vale menos de 200€, ya vas a ir bien y vas a poder montar con él una tarjeta gráfica de gama alta sin ningún tipo de problema. La placa es la nueva B550F Gaming de Asus, la versión sin wifi, donde tanto su precio, 200€ como sus calidades, ya hace que no la veamos como una simple placa base de gama media, sino como algo más, y es que sí, el PCI Express 4.0 con sus 20 carriles, 16 para la gráfica y 4 para el primer slot M.2, es algo que hay que tener en cuenta y que suma, pero claro, por supuesto también suma al precio, pero sus VRM de 12 más 2 fases de alimentación, junto a unos disipadores bastante generosos, nos va a permitir hacer un buen OC, pero también tenemos la posibilidad de montar hasta 128GB de memoria RAM siendo compatible incluso con modelos de más de 4000MHz, 4400, mediante overclocking, de manera estándar de 3200MHz. También tenemos una buena cantidad de puertos USB 3.2, 4 de primera generación, más uno de segunda y otro de tipo C. El chipset B550 era esperadísimo, eso es cierto, pero también es verdad que he decepcionado un poco por culpa del precio, aunque si comparamos esta misma placa base con el mismo modelo en el chipset B450, nos damos cuenta que sí, perdemos el PCI Express 4.0, pero también perdemos capacidad a la hora de montar, módulos de memoria RAM y su velocidad, y también perdemos fases de alimentación. Mientras que aquí tenemos 12 más 2, en la B450 tenemos 6 más 2, y eso al final hace que tengas menos posibilidades para hacer overclocking en tu procesador. Y eso no significa que con la B450 no puedas hacer overclocking, que seguro que alguno la tiene y me lo dice en los comentarios, pero claro, no es lo mismo tener 8 fases de alimentación en el VRM que tener 14, o por ejemplo la posibilidad de montar un SSD M.2 de cuarta generación con la velocidad de lectura y escritura que estáis viendo en pantalla, yo en este caso he montado uno de Team Group, pero claro, puedo entender perfectamente que la mayoría de vosotros me digáis, mira, yo no me voy a gastar 300€ en un SSD, prefiero invertirlo en otra cosa, no voy a montar 128GB de memoria RAM a 4000 MHz o a 4400, yo voy a montar 16GB, 32GB o como mucho 64GB a 3200 MHz, o no voy a hacer tanto overclocking, pues sí, con la B450 ya va más que cubierto, incluso si quieres hacer overclocking te puedes comprar una buena placa base X470, si eso de PCI Express 4.0 de momento no te interesa demasiado. Al final aquí lo interesante es que hay muchos modelos donde elegir y como decía antes, incluso hasta con un Ryzen 4000 vas a poder montarte una B450 y por cierto, en cuanto a compatibilidad, esta placa base es compatible con Zen 2 y los futuros Zen 3, es decir, Ryzen 3000, Acus Ryzen 4000, no las APUs actuales y por supuesto también los nuevos Ryzen 4000. Seguimos con la RAM donde tenemos un clásico en el canal, la G-Skill Trident Setup RGB a 3200 MHz, en este caso 4 módulos de 8GB haciendo un total de 32, sinceramente para jugar a videojuegos con 16 ya va bien, es el estándar a día de hoy y el mínimo son 8GB, aunque como digo el estándar son 16 y si puedes es lo que deberías de montar, pero no necesitas 32 ni mucho menos 64, otra cosa muy diferente es por ejemplo si te encuentras en mi caso, editar vídeo en 4K, yo edito en DaVinci, con 16GB ya os digo que se me pone la cosa de la cuesta arriba y es muy complicado, con 32 voy bien, trabajo bien, pero incluso algunas veces he hecho en falta más memoria y mi idea en un futuro de montar 64, pero con 32 trabajo bien. Así que ya sabes, igual que te decía eso antes de que para jugar a videojuegos no necesitas un Ryzen 9 3900 y puedes invertir en un Ryzen 5 3600, aquí te digo lo mismo, con 16GB ya irá bien. La fuente de alimentación es la Deepcool Deku de 650W, fabricada con condensadores 100% japoneses, certificación 80 Plus Gold y siendo totalmente modular, es bastante silenciosa, subventiladores de 120mm y además contamos con 10 años de garantía. La he tenido en mi sistema principal muchísimo tiempo y como veis está bastante escorrada, lo que significa que después también la he usado en muchas otras configuraciones y funciona de 10, lo ha soportado absolutamente todo de una manera perfecta y lo que más me gusta es que es totalmente silenciosa y que además tenemos 10 años de garantía y por supuesto la modularidad, realmente cómodo. Eso sí, su precio ha subido, como el de la mayoría de fuentes tras la pandemia, 110€ en Amazon, antes costaba unos 90€ lo que le hacía una fuente realmente interesante, pero como digo, tenedla en cuenta. La caja es la Macube 550, una auténtica preciosidad, construida en acero con un cristal templado que cubre todo el lateral izquierdo y un tirador de aluminio que sinceramente queda muy bien. Su diseño es minimalista y está claramente inspirada en la serie H700 DNZXT. Eso sí, con un precio más ajustado la vas a encontrar por unos 90€ con la posibilidad de montar placas bases incluso de formato EATX, estamos ante una caja realmente grande con unas dimensiones también muy parecidas a la serie H700. Es de frontal cerrado, el aire entra por estas rejillas laterales y sale por la parte trasera, una solución que estéticamente me gusta, digo sobre todo por las rejillas, pero que no me termina de convencer para tener el mejor flujo de aire posible. Por cierto, el ventilador trasero es el único que incluye, aunque podremos montar hasta 3D120 en el frontal y 3D140 en el lateral, donde en este caso yo he montado la KSL RGB de 360mm. He tenido muchísimo tiempo la de 240 y siempre me ha funcionado fenomenal. Por cierto, he probado a montar los ventiladores metiendo aire hacia la caja o metiendo aire hacia el radiador, siendo esta segunda forma como lo he dejado porque he conseguido unas temperaturas algo mejores, en torno a unos 3-4 grados menos mientras le pasaba el test Cinebench R20 con el procesador a 4 GHz, no llegando a los 60 grados y teniendo en cuenta que la temperatura ambiente era de 30 grados. Así que, bueno, está realmente bien. Siempre me ha gustado decir eso de, oye, cómprate la caja que a ti te guste. Creo que es muy importante para que no te canses de ella. Antes decía, esta es preciosa. Bueno, sí, pero para mi gusto, porque es algo tremendamente subjetivo. A mí me gustan estas cajas elegantes, minimalistas y esta lo es. También es tremendamente grande y pesada. Eso es importante. Aunque también está por ahí la MACV 310 con un diseño parecido y a un precio algo más económico. Por cierto, aquí también vamos a poder montar la tarjeta gráfica en vertical. Si lo haces así, podrás montar gráficas de hasta 410 milímetros. Si la montas en horizontal, es decir, directamente en la placa base, de hasta 310. A mí no me convence demasiado. El Ryzen lo primero tienes que comprarlo aparte. Por tanto, te tendrás que gastar un extra. Pero es que además queda demasiada pegada al cristal. Y eso hace que las temperaturas no sean lo mejor del mundo. Así que, bueno, sinceramente la he montado así porque tenía el Ryzen. Pero en el día a día la montaría directamente en la placa y no me lo compraría. Vamos ahora sí con la gráfica y, por supuesto, con las pruebas en videojuegos. En este caso tenemos un RTX 2070 Super de KFA2. Marca conocida como Galaxy en otros territorios. Además, esta es la edición Work the Frames. Con 3 ventiladores de 90 milímetros y 11 aspas cada uno. Aunque el central parece ligeramente más grande por culpa de ese aro que la rodea. Pero no, es idéntico. Estos separan cuando la gráfica está en baja carga, lo que se le conoce como sistema 0 decibelios. El Backplace es de plástico. Solamente es estético y no cumple ninguna función más allá de dejar ver unas estrellitas iluminadas en RGB. Que claro, está mejor a los fotogramas por segundo. Una media de un 5%. Bueno, para alimentarse necesitaremos conectar un par de conectores PCI Express de 8 y 6 pines. Y el VRM que alimenta el núcleo es de 7 más 2 fases. Si hablamos de conectividad, tenemos 3 salidas DisplayPort y un HDMI 2.0. Dejando atrás el puerto USB de tipo C. Esta es la tercera gráfica de KFA2 que se pasa por el canal. Hemos tenido las 1660 Super, 2060 Super y ahora este de nuevo vuelve a buscarse lo mismo. Tener la mejor relación calidad-precio posible del mercado. KFA2 ofreciendo unas buenas prestaciones donde la estética tal vez sea su punto débil. Aunque en este caso con esta edición intenta arreglarse esto teniendo RGB y ese tipo de cosas. A mí sinceramente la estética de esta gráfica no me parecen las mejores. Pero su precio sí que lo es. Y además su sistema de refrigeración también está a la altura como ahora vamos a ver en las pruebas en videojuegos. El precio de este modelo debería rondar los 500€ pero en este momento no hay nada en el mercado español. Pero sí que me he encontrado con otra de doble ventilador de este mismo fabricante, el Coolmon, por unos 470€. Lo que es el mejor precio del mercado para una 2070 Super que básicamente es una RTX 2080 porque cuenta con el mismo chip TU104. Y nada más, vamos al lío, vamos con las pruebas en videojuegos. Bien, empezamos con Fortnite. Ya sabéis que en este tipo de pruebas intento poner ejemplos de juegos muy diferentes en cuanto a la exigencia. Y con las mejores configuraciones posibles. Al final aquí la idea es que os podáis eso, hacer una idea de lo que es capaz el equipo. Luego siempre se puede ajustar dependiendo de las preferencias o un monitor que tenga cada uno. Ya sé que los que le dais a Fortnite de manera competitiva jugáis con otro tipo de configuraciones. Pero en 1440p y con todo el máximo ronda todo el rato los 100 fotogramas por segundo. Puede caer a 90, puede subir a 110, 120 dependiendo de la zona. Así que ya sabes, puede jugar tranquilamente en monitores 1080p y 1440p con alta tasa de refresco ajustando muy poquito la configuración gráfica. Pero también en 4K. A partir de ahora todos los juegos tienen posibilidad de activar el Ray Tracing. Shadow o The Tomb Raider además tiene prueba de rendimiento. Donde en 1080p en ultra y con el DLSS activado y Ray Tracing desactivado conseguimos 117 fotogramas por segundo. Si activamos ahora el Ray Tracing 82 y si desactivamos el DLSS dejando el Ray Tracing en alto 64. En 1440p con el DLSS activado en todos los casos en ultra tenemos 82 fotogramas por segundo sin el Ray Tracing y 68 con el Ray Tracing en calidad media. Vámonos ahora a Warzone. Aquí directamente he medido a 1440p con todo en ultra y además activando el Ray Tracing. Y como veis lo mueve de manera sobrada rondando siempre los 90-100 fotogramas por segundo. Así que podrá jugar sin ningún tipo de problema en diferentes resoluciones e incluso aprovechar un monitor con alta tasa de refresco. Que al final es lo que queremos cuando jugamos a juegos así. Eso sí, en PC. Seguro que algún consolero se habrá enfadado conmigo, no os preocupéis. Yo también tengo consola y además, oye, ojalá que se pueda en la futura generación. Bueno, seguimos con Metro Exodo. Donde esta zona inicial con una gran carga gráfica siempre me sirve de ejemplo. Sobre todo cuando tenemos que activar el Ray Tracing. Hay que tener en cuenta que es tremendamente exigente este título y en esta zona los FPS caen muchísimo. Pues bien, en 1440p en extremo, es decir a máxima calidad incluso por encima de ultra. Activando el DLSS y el Ray Tracing en ultra se mueve por encima de los 60 fotogramas por segundo sin ningún tipo de problema. Por lo que en 1080p va totalmente sobrado e incluso ajustando la calidad gráfica podrá jugar en 4K. Un grandísimo ejemplo de lo que ha supuesto el DLSS 2.0 es Control. Un juego aún más exigente que Metro. Donde vamos a poder jugar en 1440p activando el Ray Tracing por encima de los 60 fotogramas por segundo. Algo que hasta hace nada no se podía. Y lógicamente activando el DLSS. No está en todos los juegos implementados. Pero es algo que hay que tener en cuenta sobre todo a futuro porque merece mucho la pena. Como veis la temperatura de la CPU en la mayoría de casos ha rondado los 50 grados. Que teniendo en cuenta que estamos ya por aquí abajo a unos 30 incluso más. Pues no está nada mal. En la gráfica sí que ha variado un poco más dependiendo de la velocidad de los ventiladores. Que es algo que podéis ver durante las pruebas en MSI Afterburner. Pero bueno, habiéndose realizado con el overclocking en un clic que habilita el propio fabricante. Que hace que se caliente más. Pues ha estado realmente bien. En definitiva, perfecta para 1080p y sobre todo para 1440p en monitores con alta tasa de refresco. No me cansaré de decirlo porque para mí es la elección perfecta para este equipo. Pero también en 4K, 60 Hz con ajustes más o menos pronunciados dependiendo del juego. Así que bueno, espero de verdad que os haya gustado muchísimo esta configuración. Siempre se pueden hacer cambios. Y os decía antes eso de que si solamente vais a jugar a videojuegos como tarea muy exigente. Lógicamente invierte mejor en un procesador de 6 núcleos, 12 hilos. Por ejemplo, no sé, un i5 de décima generación de Intel o un Ryzen 5, 3600, placas bases. Las hay más económicas de la serie 400 de AMD. No necesita gastar tanto en almacenamiento. Yo en este caso he usado un SSD de cuarta generación para poner a prueba esta placa base del chipset D550. Que es una de sus grandes novedades. Pero son cosas donde puedes ahorrar e igualmente no necesitas tanta potencia. Y lo puedes invertir por ejemplo en una mejor tarjeta gráfica. Espero de verdad que este vídeo os haya gustado muchísimo. Si es así, déjame un like, suscríbete si todavía no lo estás. Y nos vemos en nada en el siguiente vídeo que seguramente ya será el domingo con Noticias PC. Un abrazo.